Bueno, buenas tardes a todos. Ahí tenéis mi nombre, soy José Miguel Rodríguez. En Twitter, arroba jmiguel. Cualquier duda o cualquier cosa la podéis consultar por ahí. También está ahí en la página personal. En Twitter, el primer tuit que hay ahora mismo, pues ya están colgadas las slides, así que no hace falta que hagáis fotos en principio de lo que queráis. Llevo programando algo más de 30 años. Mi empresa es Virtual Software. La monté hace 25 años, cumplimos este año. Y bueno, pues hay alguna afición más que tengo. Confesable. Esta charla, ¿por qué la estoy presentando aquí? Pues descubrí la tecnología de blockchain hace más o menos poco, hace como seis meses. Y me extrañó bastante, por ejemplo, que en CodeMotion no hubiera ninguna charla sobre estos temas. Me pareció tan acojonante el tema que me extrañó bastante. La descubrí hace unos seis meses, cuando este amigo, Alberto Vilches, me empezó a comentar, oye, que estoy leyendo un libro que es acojonante, el tema de blockchain y tal. Y bueno, pues el libro era este, Mastering Bitcoin. Es bastante recomendable. Ahí, bueno, pues cuenta un poquito todo a nivel bastante bajo, cómo funciona blockchain y bitcoin. Hay otro libro de Orrilli, que es este de blockchain, pero bueno, no lo he visto, pero las críticas lo ponen bastante chungo, así que en principio, pues no lo voy a recomendar. Creía que mi charla iba a ser la única, pero mañana también hay otra, de los hermanos David y Rubén Chavarri, sobre el tema de blockchain. Y bueno, yo digamos que mi charla va a ser un poquito introductoria al tema, y la suya creo que va a ser más de negocio. Os recomiendo que la veáis también mañana. Cositas a comentar antes de empezar. Yo no soy un gurú de blockchain, como digo, llevo unos seis meses, estoy haciendo alguna cosita de programación con ello. No soy economista, cuando ahora hablemos de economía, de flaccionar, de inflaccionar, y hay que dar algún comentario, pues si alguien me quiere rebatir, pues probablemente le daré la razón. Yo soy programador, como decía antes, llevo un montón de tiempo programando, y bueno, pues me mola ir picando un poquito de todo lo que aparece. Y aparte, bueno, pues normalmente siempre hago algunas demos, alguna cosa del tema de programación, así que estoy un poquito fuera de juego. Y aparte, bueno, en 45 minutos, pues tampoco hay mucho tiempo para contar muchas cosas. Segunda cosa que sepáis, que la tecnología es acojonante, pero que si según salís de aquí y compáis bitcoins, yo no me hago responsable de las pérdidas que tengáis. Vale, empezamos un poquito contando el tema de bitcoin. Por el principio, bueno, el cifrado que lleva de toda la historia, pero para el tema que nos ocupa, pues en el 2008, es cuando un tal Satoshi Nakamoto, pues publica un white paper, que está accesible a cualquiera, donde cuenta cómo se puede hacer un sistema de economía basado en criptografía, descentralizado, y sin ningún control de ningún gobierno ni nada parecido. Son ocho páginas en las que, bueno, pues el tío cuenta cómo hacer la implementación completa, y de hecho no es que lo cuente, sino que hace la implementación, que la tenéis ahí en esa página de GitHub, y se basa en el cifrado de curva elíptica, en vez de los RSA más o menos tradicionales que conocemos, porque tiene la ventaja de que para un no mismo tamaño de clave, pues es un cifrado mucho más fuerte. La implementación, la primera implementación que se hace, hecha a correr en enero del 2009, minando el primer bloque, ya iremos viendo lo que es minar, vamos, es creando un bloque de transacciones, y bueno, como era el primer bloque, pues no había transacciones, lo que hizo fue meter, en plan, pues como el típico rescate de los periódicos, metió el texto este del Times, de la portada ese día, del canciller a punto del rescate, del segundo rescate para la banca. Además, pues bueno, fue un poco premonitorio de que se podían hacer las cosas de una forma diferente. Al principio, pues lo típico, solamente gente metida en el mundillo de software libre y criptografía son los que estuvieron jugando un poco con ello. Un usuario, como veis ahí, pues intentó vender, de hecho, 10.000 bitcoins por 50 dólares y no se los compró nadie. Y la primera transacción real, pues fueron dos pizzas de Papa Jones, que costaron 10.000 bitcoins, al cambio actual del precio serían 8 millones y medio de dólares, más o menos. Y bueno, pues luego ya en 2010 empezó a utilizarse en algunos sitios, pues como una moneda, un poco de intercambio. MTGOX fue uno de los primeros que empezaron a hacer compra-venta de bitcoins, y el problema que tuvieron en 2013 que les hackearon y se les levantaron 850.000 bitcoins y se fueron bastante lejos. Vale, os podéis preguntar, pero bueno, bitcoin al final son unos cuantos bits, no es algo que puedas tocar. ¿Se puede utilizar esto como moneda? Habría que preguntarse también si un billete, ¿quién te da la confianza de que realmente eso tiene un cierto valor? En el caso de los billetes, pues es el Banco Central o la Reserva Federal, ¿quién te dice que eso tiene ese valor? Tradicionalmente, las cualidades que se han asociado con cosas que puedan manejarse con moneda, pues son estas. Que sea durable, o sea, que no se te rompa al momento, que te lo puedas llevar de un sitio para otro. Fungibilidad, quiere decir que te da igual quién haya acuñado una moneda o de qué mina haya salido una pepita de oro, vale igual, es oro. O antes también se utilizaba la sal, si conocéis la palabra salario, viene de sal, que se utilizaba también en un bien que se podía manejar, que sea relativamente escaso, si ahora mismo hay un montón de oro, aparece una mina de oro, pues probablemente el oro baje bastante, que puedas hacer trocitos para comprar cosas más pequeñas y que cualquiera pueda reconocer que eso efectivamente tiene ese valor. En el caso de Bitcoin, el ritmo de creación de moneda es predecible. Se sabe que al final, cuando llegue el año, lo ponga ahí abajo, el año 2140, habrá 21 billones de Bitcoins. Normalmente, con las monedas que tenemos actualmente, hay lo que se llama inflación, que quiere decir que, teóricamente, los precios suben, en realidad lo que está pasando es que el dinero cada vez vale menos. Los economistas dicen que si hay una moneda deflaccionaria como sería este caso, pues sería un caso bastante caótico porque la gente, si sabe que algo va a costar menos mañana, pues no compra. Pero bueno, en el mercado de ordenadores todos sabemos que los precios al día siguiente están más bajos y todos seguimos comprando y también depende del ritmo. Una inflación enorme, como pasa en ese país que solamente aparece cuando hay elecciones, que se llama Venezuela, pues si hay una inflación enorme, pues también es un problema bastante grave. Esta es la curva de creación de bitcoins. Actualmente estamos por aquí, se han ido creando monedas a este ritmo, cada vez se van a ir creando menos y llegará un momento en el que estarán todas las monedas disponibles. La forma de crear moneda es que cuando se crea un bloque, y ahora vamos a ver cómo se hace, pues al que crea el bloque, a la persona o al grupo que crea ese bloque, se le da una recompensa. Inicialmente eran 50 bitcoins, ese ritmo va decreciendo cada cuatro años más o menos. Actualmente, por cada bloque que se crea, pues hay una recompensa de 12,5 bitcoins. Vale, al final realmente lo que interesa es el valor que le damos los usuarios a un determinado bien. Por ejemplo, no sé, cualquier valor, cualquier cosa que queramos utilizar como una de trueque o cualquiera de estas monedas que pongo aquí que se han utilizado alguna vez en la Suiza desde el año 29, pues son monedas que la gente conoce localmente y que las utilizan un poco como intercambio en vez de la moneda convencional. ¿Cuáles son las innovaciones que tiene bitcoin basado en blockchain, que es la tecnología que está por debajo de esto? Que todos los movimientos que se hacen, cualquier pago que haga ya una persona, se mete en un bloque y todos esos bloques se meten en una cadena de bloques, el blockchain, que es un libro de cuentas como un libro contable que es público y que cualquiera puede acceder a él y puede consultarlo. Este libro de cuentas es distribuido y descentralizado. Nadie tiene el control de cuáles son las transacciones buenas y las malas. Todos los nodos validan todo. Cada transacción se valida de forma independiente en todos y cada uno de los nodos y una de las claves del sistema es que hay una prueba de trabajo de que realmente ha costado algo el componer ese bloque. Es lo que se llama minería. Hay una prueba de trabajo que ahora después vamos a ver cómo funciona que es la que decide que ese bloque es válido. Y luego, aparte, todos los nodos de la red llegan a un consenso de cuáles son los bloques validos. En el caso de que haya duda de esta cadena es buena, esta cadena es tal, todos los nodos tienen una forma automatizada y predecible porque está programado para ello de llegar al acuerdo. Es lo que se llama un DAO que es una organización autónoma descentralizada que funciona autónomamente como dice su nombre. Tipos de programas que tenemos en Bitcoin. El primero, el cliente de referencia que es la implementación que hizo Satoshi Nakamoto inicialmente con las modificaciones que se han hecho posteriormente. Por cierto, perdón, no he comentado antes que Satoshi Nakamoto realmente no se sabe quién es. Se supone que por el nombre de ser japonés ha habido veces que ha habido alguna persona que ha dicho que era un programador australiano pero lo cierto es que no se sabe realmente quién es. Pero bueno, Satoshi es el publicador. ¿Vale? Es el full client. Esto quiere decir que el programa este tiene todas las transacciones de todos los movimientos que ha habido en la historia. Tengo un nodo porque realmente podéis bajar de GitHub y compilar el fuente y ocupa ahora mismo unos 100 gigas todas las transacciones que ha habido históricamente. Otro tipo de cliente es el SVP que digamos que lo único que hace es verificar que son transacciones válidas y actúa como cliente para aplicaciones de móvil, por ejemplo. Depende de la red para que todo funcione. Tenemos también clientes web que es una aplicación web donde está tu monedero de bitcoins. Yo no confiaría mucho después de lo que pasó en Empty Gox pero hay bastantes sitios donde lo puedes tener y luego veremos también programas de minería que son los que cogen todas las transacciones que hay en un momento dado las meten en un bloque hacen esta prueba de trabajo y crean un bloque. Supongo que todos estarían deseando comprar unos cuantos bitcoins pero la mala noticia es que los bitcoins ahora mismo están a mil euros cada uno. Entonces es difícil comprar por bloques de bitcoins. Lo normal es que compremos mil y bitcoins o algo parecido. Hasta lo que queráis invertir a lo salvaje y tengáis un riesgo. Vale. Hasta hace cuatro o cinco años pues la forma de comprar bitcoins era bastante de trapicheo. Había una página local bitcoins donde te ponían en contacto con gente más o menos cercana local a donde estabas tú quedabas con una persona le dabas tú 50 euros él te hacía la anotación la agarrabas de la solapa para que no se escapara mientras y tenías tus bitcoins. Ahora desde luego la cosa ha cambiado bastante hay unos cuantos sitios donde puedes comprar de forma más o menos convencional con tu tarjeta con número de cuenta Coinbase es probablemente el más conocido Kraken es otro de los sitios típicos podéis imaginar cómo funciona metes tu tarjeta haces tu transacción a tu monedero y listo. Bit2Me es una empresa española que también está funcionando en este negocio y que lo que lo que tienen de ventaja es que tú puedes enviar bitcoins a un cajero e ir a recuperar euros a tu cajero puedes vender tus bitcoins ir a recuperarlos te envían un SMS no sé exactamente cómo funciona el sistema pero bueno es una forma de la que puedes disponer de efectivo a partir de tus de tus bitcoins. Vale ¿qué podemos comprar actualmente con bitcoins? Pues ojalá se pudieran comprar más cosas pero bueno el despliegue relativamente lento cada vez hay más sitios donde se pueden comprar cosas tengo ahí unos cuantos puedes comprar en Dell o en Microsoft ya algunas cosas y de hecho hay un blog donde cuenta como en 2013 se podía malvivir en San Francisco solamente con bitcoins desde entonces pues han cambiado bastante las cosas claro y hay un barrio en Berlín en Kruzberg que según parece pues puedes prácticamente comprar de todo en bitcoins aquí la clave es cuánto quieres ser de anónimo o cuánto quieres que seas traceable todos sabemos que con una tarjeta de crédito pues lo sabe Visa lo sabe el banco lo sabe Montoro lo sabe todo el mundo que es lo que te ha gastado vale más cosas que pueden ser interesantes para utilizar bitcoins micropagos donde quieres donde la comisión sería mayor que lo que quieres hacer supongamos que quieres hacer una donación de 3 euros a una ONG que está en Kenia seguro que la comisión va a ser mayor que lo que quieres hacer la donación con bitcoin es una transacción inmediata y sin ninguna comisión sitios también donde ha habido restricciones Wikileaks durante mucho tiempo no puedes hacer un ingreso en Visa porque no lo admitía y Paypal también lo tenía encapado en general sitios donde las compras las quieres hacer de una forma más o menos anónima ahora veremos que tampoco es 100% anónimo pero bueno me queda mantener un cierto grado probablemente gente que haya hecho donaciones en Estados Unidos a alguna organización musulmana ahora con Trump no estarán muy tranquilos o si gana Jean-Marie Le Pen pues gente con colectivo LGTB en fin cosas de estas hay una charla muy interesante de Marta Peirano lo podéis buscar está en Youtube en TED donde una de las cosas que cuenta aparte de otras de privacidad es como había una lista de judíos en la época pre-nazi en Holanda y la tenían para darle subvenciones y de buen rollo pero claro llegaron los nazis cogieron la lista y tenían ya toda la tarea hecha de donde tenían que ir donde estaban las casas donde estaban todos los judíos para ir a por ellos quiero decir con esto que tus datos no sabes dónde van a acabar entre unos años y mantener un cierto grado de non-unicidad pues puede ser interesante este personaje ¿lo conocéis alguno? ¿alguno le suena? vale por ahí uno vale es Rod Sulbig es el pirata Roberts era el administrador de un sitio que se llamaba Silk Road cada vez que en las noticias en televisión o en cualquier lado aparece algo de Bitcoin siempre aparece el tema de Silk Road Silk Road era un mercado negro que utilizaba Bitcoin y y bueno pues la pinta que tenía es esto pues ya veis podéis comprar todo tipo de marihuana diazepam en fin testosterona heroína hasta tabaco se podía comprar hasta tabaco en fin y bueno hay un documental que está bastante bien está en Netflix además lo podéis ver de Deep Web y bueno este Rod Sulbig pues está ahora cumpliendo cadena perpetua le empapelaron bien y bueno pues ahí está más los bitcoins tenemos ya unos cuantos bitcoins ¿dónde los guardamos? en un monedero un monedero realmente no es un sitio donde vayan a parar tus bitcoins ahora vamos viendo como llegan a ti pero es lo más parecido a un keystore tiene parte de lógica pero es como un keystore tú tienes ahí tus claves o tu clave privada y tienes varias llaves públicas los más típicos son Coinbase que veíamos antes tiene una aplicación web y una aplicación móvil que está bastante bien sobre todo por la facilidad de comprar lo mandas a tu monedero y luego lo mandas a otro sitio para que no lo tengas accesible online hay un montón de wallets en Android y en iOS Multibit es actualmente mi opción lo mejor es una aplicación en Java entonces la puedes instalar en tu ordenador local la tienes ahí más o menos protegido y ahí en la página de bitcoin.org pues tenéis ahí una lista de todas las aplicaciones o de muchas de las aplicaciones que podéis utilizar como monederos vale vamos a hacer un ejemplo de lo que sería una transacción para ir viendo un poquito cómo funciona supongamos que quiero hacer una donación a Wikileaks entramos a la página de Wikileaks y entre las opciones que tenemos pues tenemos esta dirección que es la dirección a la que tendríamos o tenemos que enviar nuestros bitcoins para que lleguen a Wikileaks vale entonces voy a hacer la transacción escaneo el código QR o me pico ese código que estábamos viendo antes con mi móvil voy a mandar tres bitcoins en este caso estoy muy generoso hoy como decía antes pues normalmente lo que se sueltilizar es o milibitcoin que al cambio actual es más o menos como un euro o un satoshi una diezmillonésima y hago la transacción y la mando a la red vale no la mando directamente al monedero de Wikileaks la transacción llega a la red se propaga por todos los nodos en cada uno de los nodos a los que llega se confirma perdón me he pasado se confirma en cada nodo un montón de cosas que la transacción sea válida que tenga fondos ni esto que las fechas sean correctas que todos los chequeos de control sean buenos que la versión del programa que esté utilizando no rompa nada se hacen un montón de comprobaciones en cada uno de los nodos el momento en que la transacción se da por buena llega en este caso a Juliana Shands y veis ahí llega sin confirmar esto es más o menos parecido a cuando tú pasas la tarjeta Visa en el comercio donde estás le da como como válida porque ha hecho una verificación de que esa tarjeta es válida pero realmente tiene tan que tal dinero todavía esta digamos es una transacción sin confirmar esa transacción queda en un pool en la red como pendiente y los mineros los que minan los bloques cada 10 minutos de media pues crean un bloque en el que incluyen tu transacción en el momento en que ese bloque que ya se ha aceptado se propaga por la red aparece ya como que efectivamente Wikileaks puede gastar esos bitcoins ya digamos que están en su moneda y los puede los puede gastar realmente no hay ningún intercambio físico bueno físico por supuesto no pero no hay ningún intercambio de bits ni siquiera de mis bitcoins a su monedero lo único lo más parecido que se puede decir es que yo cuando he hecho el pago lo que he hecho es con mi clave privada hacer una firma a su clave pública de forma que solo la puede rescatar él es lo más parecido la transacción en realidad y los bitcoins por decir de alguna forma quedan en la red están anotadas en el libro público que cualquiera puede consultar y ahí es donde donde se quedan supongo que queréis saber un poquito más interioridades vale cuando he hecho la transacción lo que se crea es una transacción no gastada toda la suma de transacciones no gastadas es lo que sería el saldo del monedero evidentemente cuando tú estás con tu programa en el móvil pues tú tienes 50 bitcoins esos 50 bitcoins realmente no es que estén en tu monedero eso es la suma de todas las transacciones que tienes no gastadas que en algún momento alguien te ha hecho y que tienes ahí pendientes esas transacciones no gastadas están vivas en todos los nodos de la red de forma que cuando tú haces una consulta pues es inmediato y lo que comentaba de que el saldo es las transacciones no gastadas vamos a hacer otra transacción y nos metemos un poquito más en detalle supongamos ahora que Julián tiene que pagar a su abogado igual que antes veíamos que había una dirección pública luego si quiere si nos sobra tiempo podemos ver cómo se puede consultar pero en este caso pues Saúl Guzman dice no mejor dámelo a una de las miles o millones de direcciones que puedo crear para que sea un poquito más anónimo vamos a mandarlos a dirección los 5 bitcoins entonces el monedero de Julián coge las transacciones no gastadas y encuentra la nuestra que tenemos de bitcoin es insuficiente para pagar empieza a revisar más transacciones medio bitcoin un bitcoin y encontramos una transacción que tiene 4 bitcoins vale con esto ya podemos crear esa transacción una de las propiedades de las transacciones cuando vas a hacer es que tienes que gastarlas entera una de estas transacciones no gastadas una de las propiedades que tienes que gastarla entera entonces que es lo que se hace con estas dos transacciones creamos una transacción de los 5 bitcoins de pago y digamos una de vuelta para nosotros nos hacemos una de pago a nosotros mismos de esos dos en realidad no son dos sino que lo que se hace es que se deja una propina para los mineros para el que crea el bloque de esta forma entre otras garantizas que tu transacción va a tener una cierta prioridad al gastarse o sea perdón al procesarse al minarse vale pues mientras que estaban haciendo este pago pues en alguna parte del mundo tenemos a Elliot que está mirando su pool de minería a ver si pilla unos cuantos bitcoins por ahí vale entramos ya un poquito más en tema de blockchain lo que es la cadena de bloques donde está todo esto anotado mientras que estaba pasando todo esto están en el en el ledger en el libro de cuentas están pasando todas las transacciones de todo lo que está sucediendo alguien está gastando en cada momento y los programas de los mineros están buscando la solución que ahora vemos como es a un problema matemático para digamos cerrar y crear ese bloque vale mientras que todo esto estaba pasando al pool de Elliot le llega que el bloque alguien ya lo ha creado él estaba ahí procesando y de repente oye que este bloque ya está ya está creado el bloque 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya está creado vale entonces lo que se hace es que se se descartan todas las transacciones que tenía en ese momento procesando puesto que muchas de ellas ya están incluidas en el otro bloque se crea un bloque nuevo coge un montón de transacciones priorizándolas hay una serie de parámetros para priorizar uno de ellos es la edad de que se priorizan más los más antiguos el programa de cada uno aunque supongo que más o menos es estándar en todos pues puede priorizar las que tengan más propina como sea al final lo que hace es que llena un bloque y calcula cuántos bitcoins le corresponde pagarse a sí mismo lo que comentábamos de crear estos bitcoins desde cero y ese es el momento en el que aparecen de la nada cuando alguien crea un bloque dice me toca pagarme 50 bitcoins al principio luego fueron 25 actualmente son 12 bitcoins y medio el blockchain la cadena de los bloques como se crea escogiendo el SHA supongamos nos todos lo conocéis es un checksum de bloques coge el checksum del bloque anterior y lo mete como parte del propio de esta forma vas enlazando los bloques unos con otros vale la prueba de trabajo famosa se trata de conseguir el SHA bueno supongo por contarlo mínimamente es un checksum de fichero de cualquier tipo de datos que siempre tiene 256 bits 32 caracteres y a priori es imposible saber que SHA va a dar una determinada cadena con lo cual la única forma de encontrar alguno que cumpla una condición es por fuerza bruta en este caso lo que se hace es intentar encontrar un SHA para un determinado bloque que cumpla la condición de que empiece por un determinado número de ceros que empiece por un ceros relativamente fácil que empiece por un montón de ceros es bastante más complicado y solamente puede ser ensayo y error esto sería más lo que es un bloque vale los SHA bueno los datos y el el dato este que se llama nonce que lo que hacemos es cogemos el bloque ahora bueno lo vamos a ver mejor en un ejemplito que tengo aquí sobre la marcha pero básicamente coger todos los datos que tenemos y meterle un valor nuevo irle cambiando ese valor ir calculando cada vez el SHA 256 hasta que encontremos uno que nos que no sea válido hay un programita que vamos a ver ahora de este señor de Anders Brownward que bueno vamos a verlo es una simulación más o menos interesante de cómo funciona este sistema vale bueno lo primero un SHA 256 por el que si alguien lo ha visto pues básicamente es este tipo de código son 256 bits y cada vez que aquí metamos un valor va cambiando esto supongo más de nosotros lo habéis visto una de las propiedades interesantes es que da igual cuánto meta hay aquí si meta el quijote o meta lo que sea el tamaño va a ser siempre el mismo vale ahora mismo bueno pues veis hemos conseguido uno por casualidad que empieza por cero vale esto es un simple código SHA un bloque como sería un bloque tenemos el bloque número 1 y tenemos este valor en Nouns y sin datos el momento en que yo aquí le meto cualquier cosa el bloque se pone en rojo indicando que este bloque la condición que tiene este programita es que empiece por cuatro ceros vale le doy aquí a minar entonces el programa este por detrás está en Javascript empieza a buscar valores consecutivos del Nouns hasta que con el bloque número 1 y con el dato hola encuentra un valor que corresponde con que empiece con cuatro ceros vale aquí lo tenemos lo ha encontrado si por supuesto esto lo cambio pues el bloque digamos que está roto vale una cadena pues es lo mismo lo único que vamos a hacerlo de forma que el dato que tenemos aquí bueno primero con cero este 1,5,7,8 pasa aquí 1,5,7,8 1,2,FA pasa al siguiente 1,2,FA vale que pasa si yo cambio aquí cualquier cosa si yo quisiera hacer una transacción maliciosa para hacerme un pago a mi mismo este bloque me lo acabo de cargar pero no me carga este bloque me he cargado este y todos los que vienen después vale puesto que ya ha cambiado el SHA este puedo minarlo pero puedo tendría que minar este y el siguiente y el siguiente para que al final la cadena fuera válida y aquí es donde entra en juego el que esto esté distribuido por un montón de nodos yo puedo cambiar mi bloque puedo cambiar aquí y minar mi bloque con una transacción de pago para mi mismo de 200 bitcoins pero el resto de la red tiene otro bloque tiene otro tipo de secuencia que no es válida bueno que no es válida que no es válida es la mía entonces esto es el el sistema por el que se garantiza que los bloques son válidos están todos consecutivos una transacción siempre depende de otra y además al estar distribuido nadie puede en principio bueno en principio nadie puede violar esta esta cadena esta digamos que esta cosa tan tan chorra y tan sencilla pues es parte es la magia del sistema de blockchain vale seguimos lo que decía diréis joder ha tardado muy poquito en una mierda portátil en encontrar que empezaba por cuatro ceros claro pero el problema es que esto es exponencial encontrar uno que empiece con un solo cero es una probabilidad entre 16 pero según va avanzando actualmente el blockchain no se exactamente cuál es la prueba de trabajo exacta pero los bloques que estoy viendo tienen 17 ceros y eso es una probabilidad entre 300 trillones entonces es bastante jodido encontrar incluso con la potencia de cálculo combinada de toda la red de blockchain pues es realmente complicado vale en un momento dado pues bueno se encuentra con este sistema el nodo de Elliot encuentra su su nodes encuentra que ese bloque es válido se paga a sí mismo sus diccoins aparecen ya en el bloque de transacciones como que tiene ese dinero ese bloque se envía a la red se propaga todos los nodos ven que ese es válido que extiende el bloque anterior con lo cual ese bloque ya se da se da por válido el proceso de minado al principio pues se usaban servidores más o menos convencionales al principio no había mucha dificultad pero según empezó a haber más empezó a haber más dinero por detrás pues se empezaron a utilizar GPUs procesadores gráficos porque aquí se trata es cálculo matemático de coger una cadena o un mogollón de cadenas y buscar una prueba a lo bestia actualmente se utilizan un hardware específico que son los chips ASIC porque esto se ha convertido en un negocio bastante interesante teniendo en cuenta pues que ahora mismo al pago de 12,5 bitcoins quiere decir que cada 10 minutos de media alguien se lleva al cambio actual unos 12.000 euros entonces empieza a ser algo un poco más más serio algunas de las máquinas de minado que existen pues por ejemplo esta esta es del 2013 esto procesa entre 65 y 90 giga hash por segundo consume pues prácticamente como un aire acondicionado pequeño y costaba en su momento pues cerca de 10.000 euros 10.000 dólares dependiendo del número de cores que le quisieras poner este es uno de principios del año pasado 14.000 dólares pensaréis que claro lo amortizas en cuanto a minas un bitcoin pero hay mucha gente que está intentando hacerlo con lo cual es una competición bastante salvaje está a punto de salir si no ha salido ya porque tampoco estoy metido en el jaleo este una nueva versión que procesa 12 tera hash por segundo una auténtica salvajada y este señor Dave Carlson pues se montó al lado de una central hidroeléctrica pues dos edificios con uno con cuatro millones de chips para hacer a lo salvaje el minado se le conoce como Manic Miner no sé si alguno viejo uno del lugar conoce el juego vale entonces bueno pues tiene aquí montado su intento de negocio como decía esto consume una salvajada lo que es solamente las placas aparte por supuesto el acondicionador que tienes que tener en tu CPD o donde lo vayas a tener en España si no llueve pues sale a unos dos euros y medio más o menos si bueno vamos a reírnos vale al principio la gente más o menos iba por libre ahora ya lo que se está tendiendo a hacer es pool de minería se junta un montón de gente distribuida hay un protocolo específico para distribuir la carga de trabajo que se llama Stratum y lo que se hace es que cada minero cobra según lo que aporta a la red tiene la ventaja de que no te caen de repente 12.000 euros pero te va cayendo poquito a poco de media pues una cierta cantidad más constante como veis pues los chinos son los que están un poco liderando aquí todos los gotas restos son los que están metiendo CPU a mogollón vale el consenso como decíamos blockchain lo bueno que te garantiza es que la cadena en principio es irrompible es matemática irrompible cuando tengamos ordenadores cuánticos pues seguramente no se atarán irrompible pero por la misma se podrá hacer algún sistema para que la cadena sea igual de fiable y el consenso lo que garantiza es que toda la red está de acuerdo en algo se basa en que la cadena más larga es la que tiene prioridad o la que gana al comparar dos cadenas supongamos que tenemos aquí la red de bitcoin está unificada todo el mundo está de acuerdo en cuál es el bloque correspondiente el bloque bueno pero en un momento dado digamos en el mismo casi milisegundo yo estaba empezando a hacer algún programita de prueba y la verdad que es acojonante la velocidad tan rápida a la que se propagan las notificaciones por la red pero bueno supongamos que en el mismo segundo pues hay dos nodos que encuentran una prueba de un bloque bueno entonces están los azules que son los que estaban de repente llega la parte roja y dice encuentro un bloque este es correcto empieza a propagarse porque todos los nodos saben que extiende el anterior es válido tiene todos sus cheques correspondientes pero también en otra parte encuentran otro bloque que también es correcto aquí tenemos un problema en la red empieza a propagarse y tenemos dos vistas diferentes de la red tenemos una que ha extendido por el lado verde y otra por el lado rojo en este caso lo que pasa es que el momento en que el siguiente bloque se mina ese bloque va a estar o en la parte roja o en la parte verde en este caso un nodo ha encontrado uno de los que estaba extendiendo el blockchain verde ha encontrado un nodo perdón un bloque nuevo al cabo de 10 minutos todos los nodos que estaban extendiendo esa parte verde de la red y tal pues perfecto este extiende la parte que tenía con lo cual pues cojo nudo ¿qué pasa con los otros? dicen me está llegando un bloque que no extiende lo que tengo yo pero este bloque es más largo esta cadena que está llegando es más larga que la que yo tenía con lo cual debe ser que ha habido un fork en algún momento y esta es la cadena que se da como buena en ese caso todas las transacciones que estaban en la cadena roja se descartan digamos que esas transacciones no han ocurrido en ese momento pasan al pool de transacciones que están otra vez que hay que volver a minar y de hecho probablemente muchas estarían ya en la parte verde de la cadena probablemente el que hizo el minado de la parte verde cogió muchas de esas las transacciones como digo los bloques se van creando cada 10 minutos entonces a los 10 minutos si tu transacción aparece como confirmada pues puedes estar bastante seguro de que efectivamente ya está en la cadena salvo que haya habido un fork que es una condición relativamente rara y que como mucho se resuelve en otros 10 minutos a los 60 minutos o a cuando tienes ya 6 bloques por encima pues se considera que prácticamente no hay CPU suficiente para volver a reminar todos esos bloques y se considera que eso ya es inamovible uno de los peligros teóricos que hay lo que se llama un ataque de consenso que esto quiere decir que alguien podría tener CPU suficiente como para tener más de un 51% de la potencia de cálculo de la red en este caso teóricamente podría meter transacciones chungas y sus bloques al final acabarían saliendo esto aparentemente es imposible por el cálculo matemático y se supone por ejemplo que el hombre este que os contaba antes Manic Miner pues tiene entre un 7 y un 10% y es de las más salvajes que puede haber un gobierno que se meta pues teóricamente podría pasar en la práctica se supone que no es no es posible más cositas esto lo está hablando de sobre todo Bitcoin y blockchain la tecnología por debajo pero hay lo que se llaman altcoins que es utilizando la misma tecnología pues monedas que no son Bitcoin el primero que apareció fue Tenebrix Tenebrix apareció en el 2011 y utiliza otro sistema de fuerza bruta para hacer los cálculos que es Scrip es otro sistema que es más intensivo de memoria y menos intensivo de CPU el Bitcoin todavía sigue también es del 2011 todavía sigue utilizando y se está utilizando bastante aunque tiene un valor mucho menor porque los bloques se minan cada dos minutos y medio entonces teóricamente para transacciones pequeñas en vez de tener que esperar diez minutos pues a los dos minutos y pico tienes tu tu bloque ya minado el límite en vez de 21 millones son 84 millones y estas dos están basadas completamente en son forks del Bitcoin original variando unos cuantos parámetros nosotros que hay Miriaz que utiliza cinco pruebas diferentes Blackcoin que lo que hace es coger un montón bueno unas cuantas monedas y va intentando comprar y vender de una moneda a otra para buscar beneficio cositas que hay otra derivada que está apareciendo bastante en los últimos tiempos los smart contracts imaginaos que en vez de tener en todo el blockchain solamente digamos el valor de que a mí me han apuntado cinco bitcoins lo que tengo ahí es un contrato es un contrato con un programa que está en la cadena en el blockchain y que se puede resolver automáticamente un ejemplo típico es con apuestas me pongo de acuerdo con cuatro amigos para hacer una apuesta en el blockchain del yo que sé del Madrid-Barça lo que sea hacemos un programita que metemos dentro de la cadena y que ese programa verifica que cada uno hemos puesto un bitcoin que hemos pagado todos que cuando sea el día ahí a la hora del partido cuando termine va a consultar a tal url a un api para ver quién ha ganado y automáticamente nos reparte el dinero al que haya ganado esto es lo que se llama un smart contract en el caso tal cual lo he dicho uno de los de los problemas son a dónde consultas por lo que se llaman oráculos porque sería fácilmente hackeable pero bueno se está extendiendo a bastantes más cosas y parece que es un campo con bastante futuro lo que hemos traído energía por ejemplo en países civilizados donde puedes tener tus propias placas solares pues tú puedes ir acumulando la energía que vas metiendo en la red y lo tienes ahí en la cadena de forma que cualquiera sabe cuánto has aportado y tú eso lo puedes recuperar luego de otra forma una forma de colaborar y lo bueno es que es público cualquiera puede consultar qué es lo que hay en cada sitio uno de los formatos una de las plataformas de smart contracts que está funcionando más es ethereum no es un un forte de bitcoin es un desarrollo desde cero del tovarich ruso vitalin buterin y bueno es una plataforma descentralizada donde las aplicaciones como por debajo de app tienen digamos una parte de html y javascript donde tienes la aplicación que puede manejar el usuario y el backend en vez de ser una base de datos o lo que fuera pues el backend es un blockchain en la última dirección tenéis ahí hay un par de tutoriales de cómo empezar a manejar otra plataforma es hyperledger esta plataforma está amparada por la fundación linux pero quien está realmente metiendo ahí un montón de caña es ibm son los que están apostando más por el tema está orientada para hacer negocios quiere hacer una plataforma basada en blockchain de forma que se pueda utilizar en todo tipo de negocios los anteriores bueno el lenguaje o la forma en la que está programada el bitcoin es muy bajo nivel ethereum también está en una mezcla de list con ensamblador de forma que los contratos sean muy pequeñitos y ocupen poco aquí se tendrán a hacer con lenguajes un poquito más de alto nivel utilizar java go y se supone que implementarán algún lenguaje más en breve para ir terminando temas de seguridad y de privacidad lo primero bitcoin es completamente anónimo pues tanto como el papel moneda si tú te vas con un fajo de billetes a comprar un ferrari probablemente alguien llame a la policía y alguien alguien pase algo en sí puede ser tan público o tan privado como quieras no sé si que os va a dar tiempo ahora en un minuto la dirección de antes de wikileaks podéis consultar todas las transacciones a las que se le han hecho a wikileaks evidentemente si le haces una transacción a otra dirección que no sea esa queda como anónimo pero en el caso de wikileaks presumen de de que todo lo que se puede lo que hacen es visible entonces tú puedes ver todas las transacciones que se han hecho a esa dirección esta chica tan mona en realidad es la asistente del fiscal de california para delitos fiscales es seguramente la responsable de que de que el chaval que veíamos antes rock ulbric esté entre rejas hay un vídeo que está bastante bien detener la dirección donde cuenta como bueno aparte de alguna cosa también del tema de silk road como por ejemplo que uno de sus agentes empezó a crearse varias cuentas en silk road para comprarse y venderse y al final llevarse la pasta y también le pillaron pero apuesta porque porque no va a tener el gobierno también un poco control de todo esto imaginaos por ejemplo las propiedades de vuestra casa o las nóminas o lo que sea perdón que que estén en un blockchain y el estado como es público pueda consultarlo ya no tienes ni que pagar impuestos porque ya te lo van a quitar directamente más tema de seguridad los wallets hay varios el multibit que veíamos antes hay implementaciones en hardware ahí podéis comprar con una raspberry pi y meterle un programa entonces ya podéis llevar casi en el bolsillo o algunos por hardware pequeñitos como es el que se llama Trezor el que está en la foto de abajo que es un dispositivo que solo vale para eso está también lo que se llama almacenamiento frío que es que en el momento en que tú te creas tu cartera en tu ordenador puedes hacer que tu clave privada como lo explico tu clave privada trocearlo en palabras trocearlo en bytes que al final se corresponden con una tabla de 2000 palabras y tu clave privada se convierte en una secuencia de 12 palabras esas 12 palabras te las apuntas en un papel las imprimes con una empresora por supuesto offline o haces lo que quieras con ello lo guardas en un papel y con esas 12 palabras en inglés puedes reconstruir en algún momento tu clave privada tu monedero con lo cual puedes destruir monedero ya nadie te lo puede robar hasta que dentro de 5 años quiera volver a recrearlo y volver a hacerlo Wallets Online pues nada aplicaciones web que yo personalmente no me fiaría pero bueno tiene su público porque son bastante cómodos una pregunta que me gustaría hacer es si la gente normal digamos aquí más o menos todos somos técnicos incluso nosotros no sé si estamos todos preparados para tener toda nuestra pasta dentro de este sistema supongo que todos hacéis backup de todos vuestros discos duros nadie tiene una contraseña 1, 2, 3, 4 no le dejáis el ordenador a nadie habéis el modo privado siempre para navegar ese tipo de cosas no utilizáis Windows entonces no sé hasta qué punto mi abuela como en una de las charlas de antes está preparada para vivir con bitcoins hay una página interesante donde da unas cuantas ideas la tenéis ahí en la url que es como guarda sus bitcoins Jason Bourne y pues hasta aquí he llegado espero que no sea el final sino el principio de que guste esta tecnología y valga para alguna cosa esta charla muchas gracias da tiempo para un par de preguntas si alguien tiene alguna aquí una cosita mientras le paso en el micro en esta dirección tengo un formulario para que me o sea son cuatro preguntas de tipo check para que me contéis si os ha parecido la charla si hay alguna cosa que se pueda mejorar y por supuesto cualquier cosa por twitter o con unas cervezas en vez de bitcoins cobro en cerveza y cuento lo que queráis perdón dime son de media 10 minutos digamos que la prueba esta de cálculo evidentemente ahí puede haber una vez que se resuelva en dos minutos y otra vez que tarde 15 minutos el factor es el factor que define ese tiempo es la computación de generar correcto y es relativamente aleatorio de hecho una de las cosas la red automáticamente no sé si era cada las últimas dos mil transacciones o algo así calcula cuál es el tiempo medio que se ha hecho cada uno de los anteriores bloques para poner más dificultad o menos dificultad normalmente claro la dificultad va más porque tenemos más CPUs entran más nodos y demás pero automáticamente se adapta de forma que si los últimos dos mil se han resuelto en cinco minutos se aumenta la dificultad en vez de 17 ceros ponemos 19 ceros y aumenta el tiempo automáticamente hay un cierto balance entre seguridad y usabilidad del mecanismo como método de pago 10 minutos como confirmación de un método de pago entre los métodos de pagos tradicionales es un poco elevado si pero a ver por ejemplo 10 minutos tú cuando si tienes un comercio tú pagas o sea alguien te paga realmente no te llega el pago en el momento pasa un tiempo que normalmente puede ser hasta principios del mes siguiente hasta que Visa te ingresa ese dinero salvo que pagues en casa yo sí que se va cuando tú le has metido en el PIN y Visa te ha confirmado la operación ¿se va a razonar tranquilo con la barra de PAN? no el de la barra de PAN se va tranquilo eso está claro el que podría quedar sin tranquilos es el del comercio que puede que la tarjeta no tenga fondos o puede que Visa luego tenga un descubierto o puede que el usuario luego llegue y diga oye esta barra de PAN yo no la compré pero si has metido tu PIN ya pero no o sea es que hay un cierto problema con Visa que de hecho los comercios tienen una especie de seguro que pagan más para que Visa les cubra de posibles gente que reclama y que no se lo devuelven ¿alguna última pregunta? aquí con el tema este del bloque rojo digamos la parte que se perdió esa transacción digamos que se se perdería se anula o sea si me siento el bloque si el bloque se anularía y las transacciones volverían otra vez al pool de transacciones que hay que volver a minar salvo que algunas puesto que solo el bloque rojo y el bloque verde se minaron al mismo tiempo es bastante probable que muchas de las que estaban en el rojo ya estuvieran también en el verde puede que unas sí otras no pero en cualquier caso las que no hayan pasado al pool hay que volver a minarlas efectivamente o sea que si alguien no ha comprado ahí el pan el comercio de la empresa se quedaría así en la transacción no a los 10 minutos volvería a ver se volvería a hacer claro se volvería a crear el bloque en la siguiente cadena o sea que siempre es una colisión que se luego se que se resuelve y se vuelve a meter en otro bloque correcto gracias allí una última pregunta hola buenas tardes con tu experiencia teniendo en cuenta que estamos en el 2017 experiencia pequeña bueno que levante la mano ¿recomendarías esto del bitcoin o del blockchain en general a día de hoy? a ver el blockchain en general yo si lo veo una tecnología muy acojonante o sea otra cosa es que ya te fíes de bitcoin o si lo quieres utilizar para especular digo en el lado del por la parte técnica del blockchain si para usar para usar para comprar bitcoin claro si si y para utilizarlo para operar con ello si es una moneda una moneda más la segunda lo he utilizado un poquito pero la parte de minería teniendo en cuenta algún que hubo hace 5 años todo el mundo haciendo minería y tal ahora tiene sentido eso ya no estoy puesto mi opinión sin estar muy puesto es que no yo ahora mismo no me gastaría para tener que menos que 5 máquinas porque con lo que hay por ahí que menos que comprar gastar 30.000 euros para tener la posibilidad de que te caiga una vez cada 2 años 12.000 y además que supongo que se va a quedar obsoleto el mes que viene yo personalmente no lo haría pero bueno cada uno vale pues no hay tiempo ya para más preguntas muchas gracias muchísimas gracias aplausos aplausos Gracias.